Yo te aviso. La del pobre, la del pobre. Arranca ahora. Saludos, saludos. Mi nombre es Nelly Cueva, la vacante es un tema, muy segura, el pobre. Y el pobre no puede vivir, como es posible, Dios mío, que tú no dejas morir, como es posible, Dios mío, que tú no dejas morir. Hay cabana en este mundo, y el pobre no puede vivir, como es posible, Dios mío, que tú no dejas morir, como es posible, Dios mío, que tú no dejas morir.